¿Me escucha, doctor? ¿Qué cantidad de cruces tienes? ¿De cruces? En la pared, ya vi dos cruces, eso es cantidad, más de uno ya es cantidad Sí, es cierto, déjeme buscar en qué poner el celular Y es que una sola cruz no tiene fuerza, que necesita dos No, sí, necesita una nada más, la otra me la regalaron Ah, bueno, porque en la hora de la vida no necesita ninguna cruz ¿Para qué? ¿Para qué? Es por todo lo que me ha pasado Pues ahora me cuenta qué es lo que le ha pasado, porque si fuera porque la cruz la protegió, no le hubiera pasado nada de eso Así es, doctor Esto es porque he tenido una serie de problemas desde hace dos años He tenido problemas muy raros en mi vida Bueno, entonces voy a empezar a grabar Y ahora te pregunto Sí Hoy es lunes 6 de diciembre del año 2021 ¿Con quién vives? Vivo con mi hijo y mi esposo ¿Cómo llamas tu hijo? Mi hijo se llama, se llama Cristian, se llama Cristian ¿Y tu esposo? Mi esposo se llama Denis Iván Denis ¿Cómo llamas tu papá? Mi papá no se murió ¿Y cómo llamaba? Mi papá Enrique ¿Y tu mamá cómo llama? Mamá se llama Mónica ¿Vive? Sí, mamá vive Bueno ¿Y tú qué esperas cambiar hoy? Yo hoy quiero cambiar Quiero cambiar un miedo que tengo Porque al estar hospitalizada Sufrí mucho y quiero cambiar ese temor Y quiero cambiar mis dolencias Y quiero recuperar mi fuerza ¿Y por qué estuviste hospitalizada? Porque tengo epilepsia Y por una crisis epiléptica entré al hospital Pero en el hospital Me tuvieron 37 días Y haciéndome estudios Y hacían y no me hacían nada Y me dañaron un poco en el hospital ¿Por qué te dañaron? Se me dañó Creo que los medicamentos Se me dañó Un poco el riñón Y los pulmones Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Hoy quiero ser mejor persona Y quiero quitar todo Cambiar mi cabeza Aquí lo apunté Bueno, entonces A ver, ya no pregunto Es que eres mala ¿Eh? Eres mala No, yo no soy mala Entonces, ¿para qué quieres ser mejor? Porque Con mi enfermedad Mi familia Ha tenido que Dejar a veces Sus actividades Por apoyarme Y Quiero cambiar todo eso Ya ¿Y la cabeza para qué la quieres cambiar? Para Esperemos a que la llamada se cuelgue No te preocupes Esperemos a que eso Cuando repique No contestes Bueno, ¿y la cabeza para qué la quieres cambiar? Para que ya no me duela Y no tenga estas crisis epilépticas Me duele ¿Qué te duele? Me duele el cerebro Listo Entonces, quitamos ese dolor Sí, porque me dijeron Que descubrieron Dos Dos lesiones En mi cerebro Y estaban pensando En esclerosis Múltiple Por eso Él habla A ti Ya hace mucho que tienes eso así Desde pequeña Siempre me dolía la cabeza Pero decían que era mi graña Hasta este dos años Que empecé Con problemas De depresión A ansiedad Y empezaron a A tratarme Por medio de Un psiquiatra Que me mandó a hacer estudios Y de ahí Me mandó al neurólogo Y fue cuando Me diagnosticaron Epiléptica Listo Listo ¿Qué más? ¿Vas a cambiar hoy? Quiero recuperar Mis riñones Mis pulmones Y mi bienestar Listo ¿Qué más? Mi seguridad Como Mujer Y como Persona Madre Y esposa Y como Lo hacen Dennis Bien Voy Muy bien Bien Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? El que Quiero Recuperar Mi fortaleza Yo era Una mujer Muy fuerte Mi valor Para Enfrentar La vida Listo ¿Qué más? Nada más Nada más ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Quién se ha muerto que me haya querido? Mi papá Mi papá También se murió ¿Cómo se llama? Graciela ¿Es la mamá de quién? De mi mamá Listo ¿Quién más te quería? Me quería ¿Quién más me quería? No conteste el teléfono Deja lo que suene Quería Una tía Un tío Un tío Un tío Un padrino Un Un ¿Cómo llama el tío? ¿Cómo llama el tío? Carlos Tío Carlos ¿Y el padrino ¿Cómo se llama? Timoteo Listo Entonces vamos a hacer una pausa Para que te acuestes Y pongas la cámara El celular Haga una pausa Sí No No recuerdo El parque de las campanas El parque de las campanas Si ahí fusilaron A Maximiliano Ahí lo fusilaron A ver si se acuerda Quien lo fusiló Quien lo mandó a fusilar Benito Benito Juárez Benito Juárez Benito Juárez Bueno ¿Cuántos años tiene tu hijo Cristiano? Doce Dote Listo Entonces vamos a comenzar a grabar Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Muy bien Comprobatorio De la exploración psicoemocional Espiritual Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento de tu vida Niña o grande Triste o con miedo Uno Me hablas de ese momento Dos Es cuando estuve en el hospital A mí sentí mucho miedo Porque vi tres veces la muerte Y sentí mucho miedo Y soledad Y no Y tristeza Porque no quiero dejar a mi hijo pequeño Ay ¿Y quién dijo que lo vas a dejar pequeño? Si a usted le faltan todavía Cincuenta y cinco años de vida Entonces ¿Qué va a ser en los cincuenta y cinco? Así será Claro Usted misma me dijo Vi tres veces la vida No Y es A ver Si yo me levanto Vi la muerte No La vida La vida Si yo me levanto tres veces Te pregunto ¿Cuántas veces me caí? ¿Tres veces? ¿Y yo me levanté tres veces? ¿Y? Si usted está viva Y casi se murió Tres veces Entonces ¿Cuántas veces volvió a vivir? Tres Exacto Exacto ¿Usted qué fue lo que vio? ¿Tres veces la vida? Sí Entonces no vuelve a decir que vio tres veces la muerte Tres veces la vida La vida Sí Y ahora que viste tres veces la vida ¿Cómo te sientes? ¿Contenta o triste? Contenta Veo la vida Diferente Claro Es que te dieron tres oportunidades más de estar con tu hijo ¿Sí? Los 55 años que vas a estar aquí Sí Para que también empujes a tus futuros nietos en el columpio Los lleves al parque A darles un helado De la michoacana Sí Entonces ahora que estás contenta por haber vivido ya tres veces Vamos a otro momento en tu vida Sí Si ahora de día o de noche Si estabas sola O con tu papá Si estabas pequeña o grande Sí Recuerdo cuando Mi papá Me ponía contento Cuando yo hacía de comer Y le gustaba mucho Llegaba en la casa Un día hice mole de olla Y a mi papá le gustó mucho Me hizo sentir feliz Me hizo sentir feliz Quiero hablar con él Permítele a tu papá que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con él Hola Enrique Hola Enrique te saludo Y te hago dos preguntas ¿Tu hija es fea o es linda? Es muy hermosa Es muy hermosa Sí Entonces enviarle un abrazo de oso cariñoso Meloso Mexicanoso Mexicanoso Abraza a tu hija Priscila Priscila abraza a tu papá Enrique Tú conoces a tu hija Linda Hermosa Inteligente ¿Qué consejo le das hoy a Priscila? Que siga adelante con su vida Y que Tienen que tener fuerza Para salir de todo esto Que desde allá arriba Yo le estoy cuidando Y así será Muy bien Muy bien Pero necesitamos que tu hija Viva esos 55 años Que le faltan Con mucha salud Con mucha alegría Mucho bienestar Así es Noe que ya va a ser la abuela De sus bisnietos Entonces Enrique Necesitamos hoy sanar a tu hija Así es ¿Qué estaba causando miedos A tu hija hermosa Inteligente? Una persona Una persona Que le hace mucho daño A mi familia Enrique Enrique Eso que tú estás diciendo Está muy interesante ¿Y es personal o puedo saber Enrique Quién es la persona? Es una muchacha de su trabajo ¿Y quién lleva más tiempo en el trabajo? ¿Tu hija hermosa o esa otra jovencita? La otra jovencita Lleva más tiempo en el trabajo Sí ¿Y tienes celos De lo bien que va tu hija En el hospital? Eran amigas Y Se separaron Y Ella empezó a hacerle daño A mi familia Ah Pero tú puedes Corregir eso Enrique Sí ¿Tú puedes cambiar eso? Mi mujer Tiene Mucha tristeza Desde que partí Entonces empecemos por ahí Enrique ¿Qué mensaje le quieres mandar A Mónica? Que ella debe de ser La fuerza de sus hijos Que ella debe de estar Tranquila Porque yo la amé Con toda mi alma Y que yo me fui en paz Con ella Exacto Tú simplemente te fuiste Primero que Mónica Porque Mónica Usted y yo sabemos Se va tan bien después Todos nos vamos Así es ¿Y qué más le quieres mandar Decir a tu amor? Le quiero decir A mi amor Que será siempre Mi amor eterno No Usted no prometa cosas Que usted no sabe Enrique Prométale Mientras vivió Y unos cuantos años De luz Pero por todo Necesito Que haga su vida Que respete Las decisiones De sus hijos Y que aprenda A ser Mejor Madre Y amiga De ellos Eso sí Me parece bien Enrique Eso sí ¿Tu hija Le va a decir Eso a Mónica? Sí Oye Otra cosa Enrique Esto es una pregunta Mía Eso no tiene nada Que ver con tu hija Mónica Está joven Todavía Me supongo Que Mónica Es bonita Porque si tu hija Es bonita Es porque la mamá También Guapísima Entonces Usted me está entendiendo A qué me refiero Si el día de mañana Mónica Como mujer Quiere buscar un compañero Para el resto de su vida ¿Tú qué opinas? Eso es lo que He buscado Pero ella no Ah no Mándeselo decir Que ella no lo supera Ah no Dígale que Eso es una orden suya Que usted quiere Que ella se organice Muy bien Mándale decir eso Con tu hija Necesito que le digas A tu mamá Que Haga su vida Que ella es hermosa Guapa Y que ella Supere Este Esto que pasó No es un adiós Es un hasta luego Y que Nos veremos Juntos Algún día Mientras tanto Debe de seguir Con su vida Muy bien Enrique Quedó muy claro Tu mensaje Ahora sí Continuemos Con tu hija Hermosa Inteligente Hay que retirarle Todos los miedos Porque recuerda Que tu hija Empieza vida nueva Hoy Sana No le dejes Ni siquiera Un miedo Para ser un llavero Para que llaveritos Tu hija Los retiras En los todos No hay que tu hija Empiece a vivir Vida Nueva Sana Para disfrutar Los 55 años Que le faltan Para disfrutar A tus bisnietos Los nietos De tu hija Sí Entonces Retírale Todos Todos Los miedos Que tu hija Linda Inteligente Tenía Oye Enrique ¿Qué opinas De tu nieto Cristian ¿Cómo te parece? Un niño Con su mamá Muy inteligente Lo amo mucho Aunque casi no Conviví con él A eso tiene solución Envíale 5 abrazos Bien cariñosos Bien cariñosos De abuelo Amoroso A tu nieto A través de tu hija Mándale 5 abrazos Un niño O le quieres mandar más abrazos Enrique A Cristian Sí A Cristian ¿Cuántos abrazos Le vas a enviar? 5 Bueno Mándale pues 5 Bien poderosos Cariñosos De abuelo Un niño Yo te mando 5 abrazos Y quiero que sepas Que desde arriba Te estoy cuidando Te recibe los Prixila Para que se los entregues A tu hijo Listo Enrique ¿Ya le quitaste Los miedos A tu hija linda Inteligente? Sí Bueno Vamos al punto siguiente Me dolía el cerebro Me habían dicho Que tenía dos lesiones Pues sale una introspección Hale una revisión Craneal A tu hija linda Inteligente Y retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza las energías Que haya que armonizar Limpia lo que haya que limpiar Dearle ese cerebro Como nuevo A tu hija linda Que disfrute Con ese cerebro Los 55 años Que le faltan Hale un mantenimiento Completo Un arreglo general A ese cerebro Aplícale el bálsamo Mágico sanador Que ese cerebro Quede más embalsamado Que cerebro De faraón egipcio Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza lo que haya que armonizar Y aplique ese bálsamo Por todas las neuronas Por el cuerpo calloso Por el hipotálamo Por la hipófisis Por la glándula pineal Que quede bien Bien embalsamado Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Y ahora que le estás retirando a tu hija todo eso, esas lesiones, las estás sanando con ese bálsamo, pues aprovecha y pones a tu hija bien romántica, bien sexy, bien coqueta. Entonces imagina, bien bonita, bien inteligente, sensual, coqueta, tu hija queda espectacular. Armoniza todas las sendecías craneales, armoniza todo ese cerebro, los hemisferios, la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis, el cuerpo calloso, que ese cerebro quede como nuevo. ¿Cómo está quedando? Bien. Es que eso es lo que hacía falta, hacía falta una revisión, un mantenimiento, un ajuste de esa hija linda e inteligente que tienes. Sí. Y recuerda, Enrique, bien sexy, bien romántica, bien cariñosa. Y aprovecha de una vez, Enrique, ya que estás aplicando ese bálsamo mágico sanador y le examinas el riñón y los pulmones, que ese par de riñones queden funcionando como nuevos, igual los pulmones. Retira lo que haya que retirar, une lo que haya que unir. Que tu hija quede hoy estrenando pulmones y riñones. Muy bien. Aplícale ese bálsamo por el esternón. Embálsámala bien por todas partes. Que tu hija disfrute esos 55 años que le faltan. Que juegue con los futuros nietos. Que los lleve al parque a darles helado de la Michoacana. Que los empuje en el columpio. Que les haga mole de olla. O mole poblano, en fin. Lo que los nietos quieran. Y si quieren tortilla con carne al pastor, pues mandamos allá en Puebla, detrás de la iglesia, que venden unas tortillas muy buenas al pastor, unos árabes. Mandamos traer. Ahí detrás del zócalo. Sí. Enrique, ¿cómo está quedando tu hija linda e inteligente? Llana. ¿Cómo nueva para estrenar? Sí. Y recuerda. Sexy, romántica, cariñosa, tierna. Porque empieza vida nueva. Retirale todo lo que haya que retirar. Une todo lo que haya que unir. Limpia lo que haya que limpiar. Y embalsama bien todo ese cuerpo lindo de tu hija. Enrique, mientras embalsamas a tu hija, te hago una pregunta. ¿Qué era lo que estaba causando los ataques de epilepsia en tu hija? ¿Qué estabas somatizando? Sus presiones. Todo empezó de repente. ¿A qué presiones te refieres, Enrique? ¿Ventas económicas? ¿Y le puedes arreglar ya mismo eso? ¿Para que tu hija, en esos 55 años, se olvide ya por completo de la epilepsia? Claro que sí. Claro que sí, Enrique, estamos de acuerdo. Entonces, armonízale todo eso a tu hija linda e inteligente. Ya no necesita más la epilepsia. Fuera con eso. Retirale la ansiedad. Retirale la depresión. Tampoco la necesita. Tampoco la política. Tampoco la hice衝열. Tampoco laSchla. ¿Cómo está quedando? Bien. Maravilloso, súper. Te hago una pregunta, Enrique. ¿Cuál es la más linda de México? Mi Moni. Dígaselo. Dígale eso a su Moni. Mi Moni. Eres la mujer más hermosa del mundo. No, del mundo no. De México. De México. Sí, porque del mundo era mi mamá. Para mí es del mundo. Ah, bueno. Ya porque aclaraste que es para ti. Lo importante es que su hija Moni, la más linda del mundo, quede hoy como la más sana del mundo. Retírale todo lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Embalsama todo lo que haya que embalsamar con ese bálsamo mágico. Que tu Moni quede hoy como nueva. Oye, Enrique, ¿por qué le dices a tu hija Moni? No, yo hablaba de mi Mónica. Mi hija se llama Pris. Ah, pues yo estaba confundido, Enrique. Ah, ya, 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 ya. O sea, que la más linda del mundo es tú, Moni. Listo, está bien. Y tu hija, la más linda de dónde? De México. Ah, bueno. Tu Moni se va a sentir halagada cuando ella vea esta película. Ella, ella y mi Julie y mi Carlita. Ah, no, entonces mándele decir a todos. Mándele saludos. Mi Julietita. Ah, no, no. ¿Y cuántos hijos tenías tú, Enrique? No, es mi nieta. Ah, no, entonces aclare. Mi nieta. Mi nieta. Saludos para mi nieta, saludos para mi nieto, Cristian. Saludos para mi nieta, Cristian. Mi nietecita, Julieta. Mi nietecita, Valentina. Que no pude conocer. Saludos para mi hija, Carlita. Listo. Y mi hijo, Marco. Listo. Ya le vamos a dar los saludos a todos. Sí, por favor. Oye, ya tu hija está hablando muy bien. En toda esa armonización que le has hecho, esa energía que le has aplicado, y ya se nota el cambio en tu hija, Prixila. Sí. Listo. 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 Voy a leer a ver qué más falta, Enrique, porque hoy la meta es hija nueva. Bueno. Quiero seguridad como mujer. Pues llénala de seguridad como mujer. Eso es lo que ella quiere. Y estamos ya en diciembre. Dale ese regalo de Navidad. Ella es segura. Solo tenía su mente bloqueada. Ah, bueno. Entonces vamos al punto siguiente. Quiero recuperar mi fortaleza. Mi valor para enfrentar la vida. Pues ayúdala a recuperar a tu hija. Regalo de Navidad. Yo te regalo tu fortaleza, te la devuelvo, mi niña. Listo. Bueno, Enrique, terminamos. Ya lo que falta es saludar a la abuelita Graciela. Pásala para que Priscila la salude. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, abuela. Muy bien, abuela, por aquí viendo recuperar a tu nieta linda, inteligente. Eso es lo que veo, Eva. Y mira, a ver qué le quiere dar de regalo hoy, porque estamos en diciembre y su nieta está esperando un regalo de Navidad. Sí, yo le quiero dar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, dele pues un abrazo fuerte, fuerte. Esos que llaman rompecostillas. De oso cariñoso poderoso. Y quiero decirle que ella es una mujer muy valiosa y que debe de seguir luchando por su niño, mi nietecito, mi bisnieto. Ajá. Que su primo y yo desde arriba estamos mirándola. Que ella sanará. Ella sanará. Muy bien. Abuela. No la veo usted. Yo la veo bien y Enrique también ya la... A ver, utilizando el término como de mecánica, la ajustó. La... Uy, entonces ya quedó como nueva. Como nueva, abuela. Vamos a estrenar nieta. Vamos a estrenar nieta, ¿verdad? Así es, abuela. ¿Qué le quieres recomendar hoy a tu nieta linda, inteligente, que empiece nueva vida? Que vaya a la iglesia, que se encomiende mucho a Dios. No, abuela, íbamos bien hasta ahí. Si Dios necesitara que uno fuera a un lugar hecho por hombres, para que Dios se lo dio cuenta de que uno está necesitando algo, entonces, ¿dónde está ese papá cariñoso, amoroso y pendiente de sus hijos? No, Dios no está en las iglesias, abuela. Dios está en todas partes, el aire que respiramos, la mariposa que huela, el amanecer. Esas nubes blancas en el cielo azul, en la lluvia que da vida a los cultivos. Ella debe de orar más, pedirle a Dios. Abuela, abuela, usted como que era muy rezandera. Sí. No, no, abuela, ya la juventud está cambiando. Ya el internet ha cambiado la mentalidad de mucha gente. Abuela, ya no van casi a las iglesias. En Montreal, Canadá, ya están cerrando las iglesias, ya nadie va. No hay que... Pero en mi hijito Toño, él es cura y él también tiene que ver mucho en nuestra educación. Sí, está bien, abuela, que eduquemos para tener una buena moralidad, buena conducta, no robar, no matar. No violar, no mentir, acercarme al distante, practicar la caridad, la compasión, la justicia, no manipular, no dejarme manipular, dejar la soberbia. Sí, eso es cierto, pero es que eso se puede hacer también por fuera de la religión, abuela. Está bien. Mire esa religión que usted dice, todo el daño que hizo con la Inquisición. ¿Cuánta gente inocente y no inocente torturaron? Está bien, señor. Eso, abuela, ya por lo menos nos pusimos de acuerdo en algo. Bueno, no estoy muy de acuerdo, pero mi nieta necesita su ayuda. Ah, eso sí, abuela, ahí sí estamos de acuerdo. No, ya la ayuda se la dio Enrique. Enrique. Sí. Tu yerno. Oye, abuela. Así es. Oye, abuela, contame. ¿Cómo ibas con tu yerno, Enrique? Muy bien, era un gran señor, muy, muy, muy buena persona, quería a mi moni mucho, mucho, muchote. O sea, que estabas feliz de haberle conseguido ese marido a tu moni. Sí, así es. Buena, abuela. Mi moni estaba feliz con él, feliz, feliz. Oye, abuela, ya Enrique dijo que él estaba de acuerdo con que tu moni volviera a ser otra vez feliz, que se volviera a organizar, que consiguiera compañía. ¿Tú qué opinas de eso, abuela? Pues, yo creo que tenía que guardarle el luto. Ay, abuela, eso ya no se acostumbra. Usted está muy a la antigua, abuela. Usted como que fue una de las adelitas de la revolución mexicana. Sí, abuela, estás enchapada a la antigua. Así es. Íbamos a un convento a estudiar con religiosas. Ay, abuela, con razón te lavaron el cerebro. No, señor. No, no, no. Abuela, pero ¿cómo que guardarle el luto o vestirse de negro? ¿Para qué vestirse de negro? Eso sí, Mónica se quedó joven, viuda y... Tiene que buscar su pareja. Eso sí, abuela. Por fin dijiste algo en lo que estamos de acuerdo. Que tu Mónica se tiene que volver a organizar. Y ya lo dijo Enrique también. Así es. Tiene que dejar vivir a sus hijos y ella también aprender a vivir. Esa es. Dejar vivir a sus hijos. Mándales a razón a tu Mónica. Moniquita, deja a tus hijitos hacer su vida tranquila y meterte en sus decisiones. Por favor, hijita. Hay que ser conscientes. Abuela. Yo... Ya me empezaste a caer bien, abuela, con eso. Estamos de acuerdo en eso que están mandándole decir a la Moni. Sí. Es algo que yo veo y que yo también hice en mis años de juventud con mis hijos. Y ya he aprendido a ver los errores de mis hijos desde aquí. Listo. Abuela. Y... ¿Y qué vas a decir? Y quiero que ella salga adelante y sea su vida plena. Abuela, como ya me estás cayendo bien, ¿qué le mandas decir a todos los mexicanos? A todos los mexicanos les mando a decir... ¡Uuuh, la, la! Que vivan su vida y sean felices. ¡Uuuh, la, la! Abuela, y a ese buen presidente que tiene México, López Obrador, ¿qué le mandas decir? Dice... Que el señor... Ya no me tocó disfrutar la tarjeta de los abuelitos. Que el señor según prometió... Abuela, pero te tocó disfrutar el periférico de la Ciudad de México. Eso lo hizo López Obrador en tres años. No, señor. Yo no estoy a favor de nadie. O sea, cero política, abuela. Mucha religión, pero cero política. Mis padres decían, no hables de política, fútbol o religión, porque son peleas. Mire usted. Abuela, me estás haciendo reír. Sí, señor. Bueno, abuela, grábale todas esas cosas tan lindas a tu nieta. Toda esa enseñanza de vida. Así es. Quiero aprovechar para decirle a Moniquita que me perdone porque yo la señalé mucho y porque yo le hice mucho daño a mi hijita querida. Quiero darle ese mensajito. Listo. Que Moniquita te amo y siempre te voy a amar porque eres carne de mi carne. Listo, abuela. Abuela, y a los que están viendo esta película, que van a ser muchos, ¿qué consejo les das? Que dejen vivir a su manera, a la gente y respeten las decisiones y vivan felices con una sonrisa siempre. Muy bien. Ante cualquier adversidad, una sonrisa siempre. Abuela. Siempre hay que estar bien arregladitos, bien guapos, bien guapas y con una sonrisa bonita y los labios pintaditos. No, ¿cómo que pintaditos? Abuela, eso ya tampoco se usa. Eso ya está mermando. Ya las jóvenes actuales poco se pintan, abuela. Yo ocupaba los labios pintaditos, mis taconcitos y siempre bien arregladita y perfumadita con mi colonia. Eso era una costumbre en tu época, abuela. Ya poco a poco se aplica eso. Oh, ya entiendo. Bueno, abuela. Ese consejo estuvo muy bien. Abuela, hazle una última revisión a tu nieta linda e inteligente. A ver si falta algo por revisar o retirar. Con permiso. Sí, abuela. Sí, abuela. Sí, abuela. Sí, abuela. Sí, abuela. Me la dejaron como nueva, oiga. Ah, bueno, abuela. Entonces, abuela, ya puedes proceder a despertar a tu nieta nueva, linda, inteligente, súper feliz, con una sonrisa en los labios. ¿Cómo hago eso? Como cuando era niña y tú le decías que despertara. ¿Le puedes cantar una canción de Sardecuna para despertar? Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan. Los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Despierta, presi, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan. La luna ya se metió. Despierta, mi chiquitita, despierta. Despierta, despierta, mi chiquita. Cántale otra canción para despertar, abuela. Despierta, mi chiquitita, mi chiquitita. Le voy a cantar. Ya está despierta. Ya está despierta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, tengo los pies bien fríos. ¿Qué me pasó? Es que estamos en diciembre, está bajando la temperatura. Ay, tengo frío. ¿Qué me hizo? No me hizo tocar un instrumento, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento bien. ¿Qué es eso? Contenta. Solo con mucho frío. No, eso se quita ahora. Lo importante es que estés bien. Sí. ¿Qué más sensación tienes? Nada, nada, nada más. Nada más me siento bien. Solo tengo los pies fríos. ¿Qué me hizo? No. Dígame usted, ¿qué le tiene que decir a Moni? ¿Qué le quiero decir a Moni? ¿A mi mamá? Sí, usted tiene la razón para Moni. Que debe de hacer su vida, debe de dejarse amar, tener una pareja y ordenarse. Y respetar nuestras decisiones y tratar de vivir su vida feliz. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices. ¿Permites compartir esta experiencia con otras felices? Este... Sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Claro que sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, pero ya te voy a explicar. Adiós. Suspendo solamente la grabación. Sí. Gracias. 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 Gracias.